Para vos que soñás con ser un seductor, para vos que querés ser un hombre irresistible, y sobre todo para vos que creés que con esa cara no podés aspirar a mucho, el departamento de seductores lucrativos de Tenemos Malas Noticias trae... ¡Con esa cara! La primera academia de seductores donde entras siendo eso que sos, y salís hecho un banana listo para encarar tu nuevo proyecto de vivir de las mujeres ¿Te sentís una defesión? ¿La única novia que tuviste era tan fea como vos? ¿Pensás que la naturaleza te consiguió después de haberse clavado una pepa? ¡No importa! Porque nosotros te vamos a sacar ese costado seductor que tan bien guardado tenés Rufo de moda, autos caros, lugares top, vacaciones fructosas, doble apellido, y todo lo necesario para adornar tu triste existencia lo mejor posible Para que nadie se fije en la cara de largo que tenés Porque la diferencia entre un Gil y un Gigolo son tres letras, y nosotros te vamos a decir cuáles son... ¡Y con esa cara! Pronto, en el Salón Viejitas con Plata, detenemos Malas Noticias ¡Que yo les hice! ¡Que yo les hice! ¡Que yo les hice! ¡Si! ¡Si!